... Hace 20 años, comenzaba octubre en 1974 y la selección nacional empezaba un nuevo proceso. César Luis Menotti estaba al frente de aquel equipo. Y César, cuando pasan 20 años, ¿cómo se recuerda aquel momento? Son etapas de la vida de cada uno. Uno queda marcado con algunos acontecimientos que le permitieron, en definitiva, desarrollar una pasión, que era el estar cerca del fútbol después de haberme alejado como jugador. Y empezaba a vilumbrar logros, es decir, dirigir un equipo, que salga campeón y después ser técnico de la selección. Bueno, se recuerda con esa misma nostalgia que tienen los gratos acontecimientos en la vida de los hombres. Era un momento especial porque el fútbol argentino no estaba bien organizado, por lo menos a nivel selecciones, ¿no? Sí, yo había vivido como jugador muchos problemas y de pronto en dos años teníamos seis entrenadores. No fue fácil hacerle entender a los dirigentes de que la selección nacional era un poco la posibilidad de la trascendencia de nuestro fútbol. Que a nivel individual gozábamos de un enorme prestigio. Jugadores de la talla de Estefano, de Sibori, de Masei, de Rosa, de Cucharones. Grandes jugadores que iban diciéndole al mundo, así se juega en la Argentina, pero a nivel colectivo no lo habíamos conseguido. Porque no había, no hubo un apoyo o una política de selección. Entonces se suponía, con un total desconocimiento de lo que pasaba fuera del país, no había los medios ni la tecnología que hay ahora como para ver fútbol como se ve ahora de todo el mundo. Se suponía que juntando 15 jugadores se podía lograr algún lugar de privilegio. Bueno, y así se empezó ese trabajo. Y se llegó a tener excelentes calendarios internacionales, se jugaron muchos partidos. La selección empezó a sentir la representatividad a favor del paseo por todas las provincias argentinas. Es decir, desató un hinchismo a favor de la selección que también, gracias a la generosidad en el esfuerzo de estos jugadores, se empezó a vislumbrar de que la selección tenía hinchada propia. Hoy Pasarela o ayer Basile, por ejemplo, tuvieron en quién mirarse. Cada uno pudo sacar su conclusión, pero su ciclo, el posterior de Bilardo, pudieron trabajar bien varios años al frente de la selección. En aquel momento, en 74, ¿en base a qué tomaba los parámetros? ¿Cómo armaba los calendarios? ¿Tuvo algunos modelos? Bueno, como siempre nos encontramos en una etapa en que desaparecían con enorme facilidad los grandes jugadores. Por eso me acuerdo que en ese año se fueron muchísimos jugadores importantes, Brindisi, Babington, Yazalde, Ayala, casi todos los goleadores, Curioni, todos los jugadores que metían goles desaparecían. Y hubo que hacer una especie de búsqueda a favor también de contar con calendarios serios que nos permitiera ir internacionalizándolo a los jugadores. Es decir, tomar medidas en las decisiones que sean fruto de la experiencia de la competencia. En el fútbol de ojito no se hace nada. Es decir, había que competir para saber en dónde estábamos. Y bueno, ya fueron apareciendo, hicimos una selección del interior. Dividimos en cuatro formatos la elección. Una selección del interior del país, una selección de la provincia de Santa Fe, por su generosidad para el fútbol. En cada uno de esos sectores pusimos colaboradores. Una selección juvenil, donde ya se vislumbraba Ramón Díaz y Pasarela. Y una selección nacional, que era el resumen de todas las investigaciones que íbamos haciendo. Y así aparecieron muchísimos jugadores del interior, todos los que después fueron figuras del fútbol argentino. Hoy quizás más que nunca, política y deporte, por ejemplo, están hermanados. ¿Cómo se vivió aquel traspaso del peronismo al proceso militar en la selección? Más allá de lo que se dijo después, durante el campeonato del 78. Pero en el proceso previo, en el trabajo, ¿hubo alguna vinculación? ¿Hubo diálogos? No, no porque la Asociación del Fútbol Argentino permaneció como una entidad donde el presidente se eligió por asamblea. Es decir, los clubes manejaron el destino de la Asociación del Fútbol Argentino. No así la organización del Mundial en cuanto a remodelación de estadios. Todo eso pasó a un ente que estaba comandado por el gobierno. Pero dentro del fútbol no hubo ninguna participación. A tal punto que en aquella época donde el doctor Cantilo fue elegido por asamblea por unanimidad de todos los presidentes de los clubes. Y el que manejaba el departamento de fútbol era Julio Grondona, que es el mismo presidente que hoy tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que sí había, bueno, las mismas inseguridades que se sentía el hombre común. Nosotros éramos parte de nuestro pueblo, que vivían con angustia muchas cosas que pasaban. Pero estábamos obligados a responder como todos los que trabajan o hacen algo, de la mejor manera posible. ¿El resultado responde exactamente a lo que usted pretendía? Es decir, ¿la felicidad fue plena de aquel proceso de selección? Sí. Sí, sobre todo porque se unieron un montón de cosas. El plantel sabía para quién jugaba, por qué jugaba. Era muy difícil jugar aquí, donde el público en los países con gran tradición tiene una exigencia muy especial. Casi hay una obligación de ser campeón. Por eso de pronto Brasil perdió una final en su tierra. Italia no pudo ser campeón en Italia. Tampoco pudo ser campeón en España. En España sí fútbol. Que de pronto favorece a aquellos países que no son candidatos. Entonces ahí sí, la gente como se conforma con poco, hay un aliento distinto. Pero esta selección lo fue ganando. La fue ganando a la gente de a poco. Y encontramos una respuesta muy generosa de los futbolistas. Filiol, Pasarela, Kempes, ¿eran jugadores realmente diferentes? ¿O se los hizo diferentes, importantes, por lo que fue el proceso en sí? No, yo creo que ellos ya traían su genética, su personalidad y sus condiciones. Ocurre que a veces a nivel internacional se necesitan, como en cualquier actividad, es el salto de calidad que tiene un profesional de llegar a competir a primerísimo nivel. Y se necesita una preparación más acorde con la responsabilidad que se tiene. En otras oportunidades yo jugué en la selección y llegué un día antes. Y al otro día me dijeron, jugás de titular. Yo no había hecho un solo entrenamiento con mis compañeros. Acá se trabajó muchísimo, muchísimo. Se hicieron cantidad de partidos. Y esto fue fortificándolo a ellos en su personalidad a través de la experiencia que sacaron. Competíamos con los alemanes, con los ingleses, con los franceses. Y nos dimos cuenta que podíamos ser campeones del mundo. ¿Se arrepiente de haber seguido un ciclo más hasta el Mundial del 82 o no? No, yo creo que ese ciclo fue muy generoso para el fútbol argentino. Creo que no hubiese sido campeón del mundo juvenil en el 79, si me hubiese ido. No hubiese tenido la fortuna de haber pasado por esa selección juvenil uno de los mejores equipos representativos de nuestro fútbol. Y de la esencia de nuestro fútbol. Y también de haber proyectado un montón de jugadores que después fueron campeones del mundo en el 86. El caso de Valdano, el caso de Maradona, el caso de Ramón Díaz y Barba. Yo creo que sacamos jugadores de un nivel que después quedó demostrado en el fútbol internacional con su participación. Le pido una palabra de su paso por los diferentes clubes a partir del proceso de selección. ¿Qué significó cada uno de ellos en los que estuvo? Yo creo que la enorme posibilidad de acrecentar los conocimientos. Yo fui campeón del mundo siendo muy joven. Fui campeón en la Argentina con apenas 33 años. Fui campeón del mundo a los 38 años. Dirigí el Barcelona a los 41, 42, no me acuerdo. Es decir, me tocó en una edad donde uno todavía tiene muchas ilusiones, la chance de poder adquirir conocimiento. No es lo mismo de pronto para un hombre argentino llegar al Barcelona y dirigir jugadores de la talla de Schuster, Schuster y de Marco y de Víctor con 80, 90 partidos internacionales. Bueno, después tener la posibilidad también de aprendizaje a favor de la responsabilidad y de la pasión que significa trabajar en Boca, en River, en Boca, en Peñarol. Todos equipos de una enorme representatividad en los sentimientos de un pueblo. Entonces uno va aprendiendo un montón de cosas en el fútbol y en otras cosas también. Y después, bueno, la selección mexicana también con una distinción, que un extranjero se ha nominado como para reorganizar un fútbol mexicano que tenía una enorme confusión, no encontraba su estilo ni sus caminos. De pronto la gran cantidad de técnicos extranjeros que lo dirigían le hacían perder el folclore del fútbol. Los futbolistas no sabían si eran sudamericanos, si eran centroamericanos, si eran europeos. ¿Tenía identidad? No tenía identidad. Y hoy es un fútbol que tiene un camino. Camino que podrá ser más o menos rápido para ocupar lugares de privilegio. De acuerdo a cómo se siga esta tarea. Pero pienso también que se acrecentó la responsabilidad de los dirigentes. Se dieron cuenta que la selección también podía hacer un buen negocio. Y hoy la selección mexicana ha logrado algo que no había logrado nunca. Es decir, el reconocimiento y el respeto a favor de presentaciones dentro de sus posibilidades. Excelente. Hizo una excelente copa. Llegó a la final con Argentina, Copa América. Fue clasificó primero en un grupo donde estaba Italia, donde estaba Noruega. Sí, yo creo que... Y la otra satisfacción que uno siente es la enorme posibilidad de lograr algo que para mí no tiene ningún precio. Sí, tiene un enorme valor, pero no tiene precio. Que es el reconocimiento y el respeto del mundo del fútbol. Pero, más allá de la discrepancia y los cuestionamientos que puedan haber, yo me siento un hombre respetado dentro del fútbol. Porque le he dado todo. Porque he sido un estudioso. Porque debo tener más o menos alrededor de 350 cruces de océano para ver fútbol. Porque siempre me dediqué a ver a los que yo creía que eran los mejores. Estuve una semana con Rino Mitchell. Estuve una semana con Happel, viendo la preparación de Holanda para las eliminatorias. Estuve casi 15 días en el Inter, en su preparación para Copa. En el Milan. Todas estas posibilidades me las fueron dando el hecho de haber dirigido la selección argentina y de haber sido un técnico conocido. Ahora, hace más de 20 años que está en la dirección técnica, ¿correcto? Sí, empecé en 1970. Así que son 24 años. Ahora, a un bancario, a un operario cuando cumple 25 años, normalmente le dan una medalla, se retira, da las hurras y se va feliz. Un hombre del fútbol, ¿qué pasa cuando llega a este momento? Mira, al fútbol para dejarlo hay que dejarlo en los casos nuestros, ¿no? Voy a asumir un poco el sentimiento de los que estamos, de que pertenecemos a una raza de futbolistas. Yo no sé hacer otra cosa que fútbol, nací dentro de una cancha de fútbol, me crié y me eduqué en la solidaridad de este juego colectivo, desde los vestuarios a los 14 años. Entonces, la única manera de dejarlo al fútbol es dejarlo para siempre, de una manera terminante. Es decir, yo no podría dejar el fútbol si regreso a una cancha a ver un partido, me costaría muchísimo. No me lo he planteado tampoco, porque todavía tengo ilusión y creo que puedo aportar cosas. Pero también llega el cansancio, sobre todo no el fútbol, porque el fútbol me apasiona, me divierte, me siento feliz. Y me siento feliz que no es lo mismo que sentirse triste o alegre. Dentro de mi felicidad tengo momentos de tristeza y momentos de alegría. Me siento feliz por haber transitado durante 24 años el camino de la ética en mi profesión. Defendiendo mis principios con errores, con tristeza, con alegría, pero sin dar un paso. Es decir, yo puedo decir que no le debo nada a nadie en este trabajo. Más que a mis amigos o a los jugadores que me enseñaron lo poco que sé. Pero después no he tenido jamás un compromiso que pase por el periodismo, que pase por la clase dirigente. Al contrario, he sido un luchador y un contestatario de los poderes, casi en forma permanente. Porque sigo creyendo que el fútbol como deporte de élite debe estar ligado en procesos educacionales, en la salud, con otras estructuras, con otra protección. Porque cuenta con cosas que son difíciles de encontrar. El respaldo de la pasión como hecho cultural, un lugar de expresión que tiene el joven. Y también deportista de enorme jerarquía y un gran reconocimiento. Esto significaría que estamos en presencia de la enorme posibilidad de que el fútbol tenga una utilización distinta. No a favor del gran negocio, sino del buen negocio que lo mantenga, pero también de otro tipo de proyecto que esté ligado justamente a la juventud. Gracias, señor. Chao. Chao, muchas gracias.